¿Cómo están gente de YouTube? Vengo con un nuevo video para el canal Pues el día de hoy les traigo nueva información y nuevos videos para el canal Antes de ver este video espero que se suscriban al canal Y que estén comentando Y muchísimas gracias por el apoyo que me están dando Y que están compartiendo el video y se están suscribiendo Muchísimas gracias, lo primero que les digo a ustedes que me están apoyando Empecemos Música Música Bueno gente de YouTube el día de hoy tenemos a Quimicultra Mega Donde le manda mensaje a RochiRD en un carro Habla sobre el monkey y otro Mira Y esa falta de respeto de ese b**** Dique, 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 dique Con los tatuajes, dique, dique de monkey black Y dique del mono Y dique, dique, dique Mi dos muchachos, oye Oye que r**** Que frescura Dique, mi dos muchachos Que qué sé yo qué Que r**** Ese hombre ni existía Te conoció al mono Usted no existía Ni existía Estaban viéndole, eran viéndole a todo lo artista Y tirándole por denme a todo lo artista Y tú sabes lo que sale de si ahora Dique, no Era, era alguien que administraba mi Instagram Que le tiraba lo artista Era usted Bueno, pasando a otra información Tenemos a Bullling 47 Donde habla sobre Chelo Chat Y le manda mensaje en una entrevista que le hacen Veamos el video No quería como demandarte por una vaina Ahora Chelo Chat Porque qué es lo que pasa Viejito que la gente se llena de odio Y yo, si te estoy diciendo que llena de odio Cuando di que los supuestos payas Mira, cuando yo empecé en mis inicios Me enteran como un payaso Normal, payaso, ok Uh, sigue evolucionando Que la mujer Entonces le estoy tirando música bacana Entonces él viene Dique a buscar su cámara Dique, qué payaso Bueno, luego de ver esto Tenemos un video Donde Toxicro se graba Y le manda mensaje a Reti Tuyo Y le dice lo siguiente De esto Veamos Deja de hablar De la reti Tuyo Que tú no eres dueño de Caperdó Manito Para tú decidir Dique quiénes son los que van a salir ahí Manito Que no fuiste tú Que sudaste de mano Haciendo Caperdó, loco Somos nosotros Que debemos saber Quiénes van a salir en Caperdó Deja de opinar Loco En vainas que no te corresponden a ti Punto y coma Bueno, luego de ver esto Debemos a Químico Donde le hacen una entrevista Y habla sobre Rochi Por qué no le respondió A la tiradera de Rochi Y Químico Ultra Mega Le soltó a Mandraker Para que le tire Veamos Porque tu negocio Como te digo Mayweather no pelea de gratis Ahora Rochi Que me planta Un millón y medio de pesos ahí Que se lo ponga A los Focke Music Y nosotros Vamos a ir a esa guerra A ver si él me gana Pero cómo así Pero A ver si él le gana Al que mejor machuca Un instrumental de Raki Un millón y medio Tienes que pagarte No Un millón y medio de pesos Ahí en sintonía O sea Tonto millón y medio Deja de ver esto Tenemos al alfa El jefe Ya ustedes saben Que está quemando La república dominicana Ya ustedes saben Que está prendido El más pegado De la república dominicana Muestra alguna prenda Lo que él compra Veamos Oh Déjame Sube la mano Sube la mano Sube la mano Sube la mano Sube Sube Vengo con los dientes Pronto Es que no 3, 2, 1 No Es que 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 no También tenemos A Roche Donde le hacemos Entrevista Y hablan Sobre el líder De la república dominicana Y menciona A él Del alfa El jefe Y le da su respeto Veamos Con el género Se ha hablado del líder Del líder Del género Un líder Como la misma entrevista Que te lo dije El primer día Como la misma entrevista Que te lo dije A nivel Dique Dique Quien es que ha hecho Más diligencia Y de todo Y de todo El alfa Tú estás claro Que es así ¿Me entiendes? Para mí Mi líder Del movimiento Que yo respeto Dique Lápiz consciente ¿Me entiendes? Líder del movimiento Sí Porque oye Que es lo que sucede Mira Ya se están pasando El alfa es líder Pero no es líder De los que están rapeando Bueno También tenemos La Segui Vicini Donde muestra Alguna prenda Que él compró Y le manda mensaje A Paramba Diciendo lo siguiente Veamos Siempre Daré Yankee Nunca Paramba Siempre Daré Yankee